Es una incertidumbre, no podemos planificar la actividad, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Seguimos trabajando arduamente desde la Cámara Hotelera Gastronómica en todas las estrategias posibles como para poder llevar adelante este difícil momento que está viviendo, sobre todo la actividad turística. Evidentemente la hotelería y la gastronomía no es la excepción. Hemos solicitado en diferentes pedidos oficiales, mediante notas, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, declarar la emergencia turística con una eximisión de impuestos que tenemos entendido que los gobiernos los están analizando para ver cuándo pueden tener un poco de eco este pedido de nuestra Cámara y de todas las Cámaras del país. Estamos a la espera de eso, actualmente nos siguen llegando las notificaciones solicitándonos que nos paguemos los impuestos, teniendo en cuenta que estamos en pandemia, pero yo creo que nuestros gobiernos van a ser razonables, van a entender la situación, sobre todo, aclaro, en el sector turístico, que es a lo cual me refiero particularmente, y vamos a tener buenas respuestas como para poder afrontar, a mi modo de ver, todo el 2021, que es lo que queda de esta crisis turística para empezar el año que viene, en un 2022, con otra expectativa. Pensando justamente en este 2021, todo lo que queda, el punto es saber hasta cuándo tiene espalda, digo, el sector para aguantar esto. Sí, totalmente. Hoy, una ayuda importantísima para el sector son los REPRO, que anteriormente eran ATP, que es una ayuda que da el Gobierno Nacional para el pago de sueldos, eso es algo fundamental. Si nos contaríamos con eso, muchas empresas hoteleras gastronómicas están condenadas a cerrar, porque es fundamentalmente lo que nos permite estar abiertos, más allá de que cada empresa hotelera gastronómica está generando deudas en concepto de impuestos, la mayoría de las empresas no están pagando sus impuestos, genera deudas, hasta hoy podemos mantenerlos abiertos, pero eso va a ser una decisión del Estado hasta donde nos permite mantener esas deudas con el FIF. Bueno, ha salido a luz números de gastronómicos muy preocupantes respecto a la pérdida de puestos de empleo, ¿temen que esto se pueda seguir incrementando? Sí, yo creo que si nos sacan beneficios como el REPRO, que te acabo de decir, yo creo que se va a duplicar la cantidad de empresas hoteleras o gastronómicas, porque evidentemente no van a poder afrontar el costo principal que tiene cualquier empresa turística, que es el pago de los sueldos de los empleados, fundamental, más allá de la estructura, cualquier empresa como la nuestra, lo principal y el gasto principal que tiene es el empleado. Hoy lo podemos mantener gracias a estos beneficios que nos da el Estado, pero en el caso de no contar con ellos, estoy absolutamente seguro que se van a cerrar muchas empresas.